Bueno, Steven Mora de Ceres, ciclismo tiene todos los detalles de la Vuelta Ciclista a San Carlos. Daniel Bonilla fue el ganador. Gracias compañeros, ha terminado la Vuelta a San Carlos, la edición número 16, con el triunfo absoluto del corredor costarricense Daniel Bonilla, del equipo del Aso Ciglobo Nestlé Bicicleta Giant. Tras cuatro días de competencia, el corredor oriundo de Paraíso, se ha adjudicado el título de la general individual. Sí, muy contento, como te decía, son bastantes años, me siento muy contento, creo que he venido haciendo muy bien las cosas este año. En la clasificación general individual, dos hombres escoltaron a Daniel Bonilla, por un lado Luis Mejía, del asfalto CBZ, y por el otro, a 19 segundos de diferencia, el corredor parameño Jorge Castelblanco. La punta de velocidad de ganar los puntos, ganamos la primera volante y después de eso jugamos con las matemáticas. Franklin Archibol, el corredor parameño, fue el ganador de la última etapa de esta Vuelta Internacional a San Carlos. Para Atletica Deportes y CR Ciclismo, informó Steven Mora. Aplica Deportes y CR Ciclismo y CR Ciclismo de la Granada. Gracias.